UGES, en el sur de la provincia de Santa Fe, en el departamento de General López, cerca para tener más conocimiento, en la puntita de la bota, cerca de Venado Tuerto, Firmat, a 30 kilómetros del límite con la ciudad de Buenos Aires. Nuestra localidad es una localidad agrícola o ganadera, y además tenemos industrias importantes textiles, y algo fundamental que es el frigorífico de industria cárnica, bovina, que están con capitales chinos, Black Bamboo, que le da a 510 personas, tiene una fuente de trabajo, y que es muy importante para nuestro pueblo. ¿Qué cantidad de habitantes aproximadamente? La cantidad de habitantes que tiene nuestro pueblo son aproximadamente 5.000 habitantes, pasan a la ruta 8 por ahí, y mucho movimiento de trenes también que vienen del sur del país, así que estamos tratando de enderezarnos, y bueno, tratando de recibir apoyo tanto de la provincia como de Nación. En este caso a la Nación le ha venido a presentar un proyecto, imagino que se hace un poco la idea de esta jornada de trabajo hoy aquí en San Agustín. Imaginate que esto es el proyecto de renovación de plazas, o de lugares donde haya mucha asistencia de público, la plaza nuestra no se renueva hace 35 años, así que bueno, venimos con todo el entusiasmo que nuestras finanzas son acotadas, entonces tenemos que recibir ayuda de Nación, porque si no, no podemos hacer nada. ¿Saben en cuánto está evaluado este proyecto de renovación de plazas, económicamente hablando? Aproximadamente, se dice según los costos, en 5 millones de pesos, pero bueno, vamos a ver cada uno de los que presentan los proyectos, esperemos tener suerte, yo presento un anteproyecto, así que vamos a ver qué es lo que pasa. Imagino... Siempre, yo soy optimista en todo. Para localidades pequeñas, digamos, es muy difícil afrontar desde la comuna, bueno, queremos embellecer la plaza, hace 35 años que está igual, pero cuando uno ve los costos y no recibe la ayuda, en este caso de Nación, o de las provincias, es un poco más complicado, ¿no? Yo el segundo mandato que tengo, yo soy médico, sigo ejerciendo mi función y cuando se hace en forma honesta y transparente, se paga el sueldo a los empleados del último día de cada mes, hemos renovado la parte metal mecánica, y bueno, pero no nos sobra dinero para hacer otros emprendimientos que nos gustaría hacer, estamos tratando de terminar un asilo de ancianos, yo como médico quiero, eso es una de mis obras fundamentales, de terminar el asilo de ancianos, que es algo muy importante para Uwe, todo con fondos propios, hacía 12 años que no se le hacía nada, nosotros ya, gracias a Dios, le pegamos un empujón bárbaro y necesitamos ayuda también.